Igual, de todos modos, todavía no se puede resolver para que el zapato quede en condiciones óptimas para poder salir a la pista, esto es fundamental. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Vamos a animar para que entre. Bueno, van a animar el zapato para que entre y quede como el top. Bueno, tiene que ajustar bien para que no... ...para que la gente pueda avanzar bien, que siempre supiden que la gente pueda avanzar bien.